Piesca ya Tu mami llora Y a mi los ojos me quedan también Porque ya no estas Tu llegaste y te fuiste a la vez Ya no vas a volver, solo vas a esperar Desde aquella estrellita tu nos vas a cuidar Tus manitos tendré, tus ojitos veré Seré nuestra estrellita desde el cielo también Desde el cielo también Aunque conmigo no estés Esta canción es para vos Lo escribí en un papel Y tu nombre está tatuado en mi piel Mi chiquita ya te vas No imaginas todo lo que te esperé Tu mami llora Y a mi los ojos me quedan también Porque ya no estas Tu llegaste y te fuiste a la vez Ya no vas a volver, solo vas a esperar Desde aquella estrellita tu nos vas a cuidar Tus manitos tendré, tus ojitos veré Seguiré nuestra estrellita desde el cielo también Ya no vas a volver, solo vas a esperar Desde aquella estrellita tu nos vas a cuidar Tus manitos tendré, tus ojitos veré Seré nuestra estrellita desde el cielo también Desde el cielo también